No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, tenemos una cita todos los martes y jueves, suscríbete a mi canal. Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal, soy Laura Cepeda de México y hoy estoy desde Acapulco transmitiendo para ustedes, dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Ustedes como ven hermosas, pues no importa el lugar que sea, lo importante es salir de la rutina y estar con sus seres queridos amiguitas. Disfruten a su familia, disfruten a todos los que la rodean, dense un tiempecito siempre y salgan de esa rutina, que siempre lo mismo, lo mismo. No importa, aunque salgan cerca de su casa, que vayan a un campito, que vayan a otro lado, pero que no sea la rutina de siempre amiguitas, salgan y disfruten. Yo ahora estoy disfrutando aquí a mi familia, pero saben que yo no olvidé mi tejido. Vean que bonito les tejí, les tejí un vestidito muy muy bonito de playa, vean. Yo veía que todas las chicas acá traían sus vestiditos de playa, entonces yo quise tejer uno para ustedes. Como ven amiguitas, así que la clase va a estar muy muy interesante porque la voy a grabar aquí frente al mar. Acuérdense que hay que disfrutar todos los bellos momentos, los bellos paisajes con nuestro tejido. Si eso es lo que a ustedes les hace feliz, hermosas, háganlo, háganlo, disfruten, disfruten su tejido, disfruten a su familia, relájense y sálganse de la rutina. Pues les voy a dar la lista de materiales, hermosas, y empezamos. Los materiales para tejer ese vestidito de playa van a ser 300 gramos de estambre Río, de estambre Escarina, un gancho del número 3 o 3 y medio. Acuérdense, ahorita les voy a poner las direcciones y los teléfonos de las tiendas online, para que si gustan hacer el pedido de sus materiales, se los enviamos hasta la puerta de su casa. Es 100% seguro amiguitas, continuamos. Vamos a iniciar tejiendo una cadenita que mida lo ancho de nuestra cadera. Vamos a dejar 5 centímetros más de cada lado, para que nos quede la amplitud y no nos quede muy pegado. Cuando tengan la cadenita a lo ancho de su cadera, vamos a tejer en la segunda cadenita, un medio punto con lazada. Vamos a tejer siempre en la parte de abajo, para que no nos equivoquemos. Siempre deben de quedar todas parejitas, cargamos, metemos, sacamos, cargan y sacan las 3. Acuérdense que el ruido, amiguitas, es el ruido del mar, y luego tenemos una cascada muy cerca, por eso se oye un poquito de ruido. Espero que se me escuchen. Yo quise hacer un video diferente, para que ustedes disfruten, así como yo disfruto estas bellas vistas del mar, y me encanta tejer aquí cerca de ellas y disfrutando de estas hermosas vistas. Al terminar su medio punto con lazada, vamos a voltear y vamos a tejer 2, 3, 4 cadenas. Doble cargada y en el edito que sigue, vamos a tejer un macizo, sacamos 1, sacamos 2, 2 y 2. Nos va a quedar un macizo largo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, doble cargada y dejamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto metemos y tejemos otro macizo largo. Doble cargada y otro macizo largo. Vamos a hacer 2 macizos juntos. Como 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, doble cargada y contamos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto metemos y repetimos lo mismo. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Nos van a ir quedando cuadros muy, muy grandes. Pues disfrutando esta bella vista, amiguitas, vamos a seguir tejiendo. Vean el mar de Acapulco. Este es un mar hermoso, se siente una paz increíble cuando está uno tejiendo. Disfruten, amiguitas. Cuando terminen su vuelta, voltea, se nos da un poquito oscuro nuestro tejido, pero es por la luz del mar. Ahora vamos a tratar de aclararlo. Ahí está. Subimos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ay, perdón, amiguitas, en la segunda vuelta iniciamos con medio punto. Perdón, perdón, ya. Con la emoción del mar, ya me quiero ir a nadar, amiguitas. Ahorita les voy a poner tareita porque en lo que yo me voy al mar, este, yo allá tejo en el mar, me encanta tejer frente al mar en un camasco, en lo que los chamacos corren, nadan, este, hacen sus cajillos de arena. Yo me pongo a tejer, entonces les voy a dejar tareita y yo la voy a tejer allá. Ahorita les voy a poner unas fotos. Cuando estoy tejiendo ahí en el mar, a veces toda la gente se acerca a ver que estoy tejiendo. Bueno, me encanta, me encanta. 5 cadenitas y 2 medios puntos. Y otra vez, 5 cadenitas y 2 medios puntos. Miren, ya estamos formando el cuadrito, así nos vamos a ir toda la vuelta. Vean que bonito, hay mucha gente sorteando. Está increíble, el día está muy, muy bonito. Un sol hermoso, vamos a disfrutar. Al terminar la vuelta, amiguitas, volteamos, subimos, ahora sí subimos hermosas, con 5 cadenitas. Hace ratito ya les estaba diciendo, doble cargada y acá. Está muy, muy sencilla la puntada y saben qué, está muy fácil. A ver, se me hace que aquí ya me equivoqué. Otra vez, es doble cargada, metemos aquí en el siguiente hoyito, sacamos 1, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2. Ahora 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5 y volvemos a cargar 2. Miren cómo nos van quedando los cuadros grandes. Entonces nos vamos a ir una vuelta así, una vuelta así, una vuelta así, una vuelta así, hasta tener el larguito, del larguito de nuestras piernas hasta la sisa, para que empecemos a hacer la disminución de nuestro cuello y nuestra sisa. Ahora sí, tengo 17 cuadritos de estos, 3, 4, 5, 5, 7 y de largo puse 18 cuadritos. Ustedes van a ver lo largo que quieran, yo la hice muy pequeñita, pues para hacer la muestra, ¿sí? Cuando lleguen a sus 18 vueltas, vamos a empezar a disminuir para nuestro cuello, vamos a hacer cuello B en la parte de enfrente. Entonces vamos a dividir nuestro tejido en dos, yo ya lo dividí y me adelanté a hacer el frente, vean. Ahorita quiero que ustedes hagan el otro frente, entonces vamos a iniciar. Yo tenía 17, dejé 8 para este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ahora para el otro lado 8 y vamos a dejar uno sin tejer para el cuello, ¿sí? Entonces vamos a empezar tejiendo la vuelta de cadenitas. Tenemos que ver, amiguitas, que siempre nos queden las cadenitas por el lado revés y el macizo por el lado derecho. Entonces vamos a amarrar aquí nuestro hilo para empezar a tejer este, nuestro otro lado, ¿sí? Miren, amiguitas, yo ya fui con la puntada y regresé con mis cuadritos. Ya llegué aquí a donde pusimos el hilo, entonces aquí ya no vamos a hacer cadenas, aquí ya vamos a disminuir. Vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a poner las cadenitas de arriba, simplemente los macizitos del final. Esto es para que nos vaya quedando acostadito nuestro, nuestro cuello. Traten de hacerlo un poquito más sueltecito para que vaya quedando, este, derechito y no se les encoja. Entonces, volteamos, yo me quería apurar antes de que prendieran la cascada en mi cascada, pero no os ganaron. Entonces, vamos a tejer nuestros dos medios juntos. Vamos a tejer este y este. Vamos a tejer uno arriba de este y uno arriba de este, para hacer la puntada. Dos, tres, cuatro, cinco. La de las cadenitas. Entonces, así de esta forma, vamos a ir disminuyendo los tirantes, ¿sí? Aquí los vamos a disminuir al final de la vuelta y aquí de este lado era el principio. ¿Ya vieron cómo van inclinados, inclinados y no hacíamos la cadenita de arriba, ¿sí? Voy a ir y regresar y les vuelvo a decir cómo terminamos aquí la vuelta para seguir disminuyendo. Miren, ya llegué al final de la vuelta y voy a tejer igual de la misma forma, ¿sí? Vamos a tomar este palito y este, para que no se vea muy bien la olita. Y vamos a tejer nuestro macizo, ¡ay, perdón! Un poquito más sueltecito de lo normal, para que no nos quede jaladito nuestro cuello, ¿sí? Y el otro, ¡ay, me volví a equivocar! Volví a poner las cadenitas, va sin cadenas, perdón. Perdón, amiguitas, va sin cadenas porque vamos a disminuir. Y acá. Ahí está, ¿sí? Volteamos y volvemos a tejer la cadenita esta, para mezclar la vuelta de cadenita. Entonces vamos a tejer dos medios puntos. Fíjense, yo no estoy tejiendo eso, estoy tejiendo este y este de acá. Una, para disminuir. Y ahora sí seguimos tejiendo la vuelta. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y prendemos. Y así nos vamos a tejer, amiguitas, de esta forma, tejiendo, hasta que nos quede igual que este tirante. Dejamos dos cuadritos únicamente. Sí, aquí yo, miren, tejí dos vueltas, de dos cuadritos, para llegar a la altura de mi hombro. Pero ustedes van a tejer las vueltas que necesiten, para llegar a la altura de su hombro. Sí. Miren, vamos a tejer dos piezas iguales. Va a ser lo mismo el frente que la espalda, con las mismas vueltas, las mismas cadenas, el mismo escote. Y vamos a coser los hombros y a coser los lados. Nada más que vamos a dejar muy, muy sisada la manga. Nada más vamos a unir un pedacito, nada más. Podemos dejar abiertos los lados y nada más coser como de aquí a acá. Un pedazo muy pequeñito, para que nos quede nuestra sisa grande. Muy grande. Entonces vamos a tejer otro igualito. Y vamos a seguir disfrutando del mar y de nuestro tejido, amiguitas, ¿sí? Vean qué bonito. Yo estoy aquí en la terraza del hotel, tejiendo para ustedes este bello pareo o vestidito de playa. Miren, amigas, cuando ya tengan sus dos lados iguales, entonces vamos a coser en esta parte de aquí de los hombros y la parte de los lados. Entonces vamos a... Yo como no traje mi aguja, ahorita estoy en las vacaciones, me es muy difícil conseguir. Entonces voy a unir con mi mismo gancho. Vamos a unir nada más aquí. Vamos a ir uniendo con medio punto nuestro hombro. Cuando la tengamos unido, nos venimos con medio punto toda la orillita del cuello y unimos el otro hombro. Y luego la orillita de medio punto del otro lado del cuello. Y luego vamos a unir los lados, amigas. En los lados vamos a dejar nuestra sisa muy grande. Yo voy a dejar 15 cuadritos sin unir. Y luego voy a unir 5 para que me quede un poquito abierta en la parte de atrás. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Cuando terminen toda la orillita de medio punto, miren, yo aquí ya uní con mi medio punto nada más 5 cuadritos para los lados. Y me seguí tejiendo medio punto todo alrededor. Desde los dos lados vamos a unir lo mismo, dejando una sisa muy grande. ¿Sí, amiguitas? Ahora, ya que terminaron, ya tenemos nuestra tirita. Y entonces vamos a tomar nuestros dos tirantes de la parte de atrás. Y vamos a unir nuestra tirita con el medio punto de la misma forma que unimos nuestra sisa. Miren, vamos a tejer una tirita que lleva nuestra batita atrás en la espalda. Esta más o menos mide unos 5 centímetros de ancho por 10 de largo. Entonces vamos a calcular 2, 4, 6, 8, 10, 12 cadenitas y vamos a empezar a tejer en la tercera. Y vamos a tejer medios puntos cargados. Y así nos vamos a ir tejiendo todas las vueltas hasta tener una tirita más o menos que mida unos 10 centímetros. Con medio punto conlazada. Cuando ya terminen de unir su tirita les va a quedar de esta forma. Ahora, para la cabeza van a tejer una tira de la misma forma que esta, pero que les quede a lo ancho de su cabeza. Y con esto terminamos, amigas. Se los voy a presentar ya terminado. A ustedes les quedó su vestidito. Vean, está bien bonito. Está bien sencillo. Y les apuesto que les va a encantar a sus hijas. Háganselo para ustedes. Lo pueden hacer en el color que quieran. Acuérdense que este color está muy de moda. Por eso yo lo tejí en estos colores. Quiero que me disculpen porque el video hay ratitos que no se oye muy bien. Pero es que estamos en el mar, hermosas. Entonces los sonidos naturales del ambiente, como el mar, la cascada. Pues a lo mejor no nos dejaban grabar a veces muy, muy clarito. Pero espero que hayan disfrutado. Y al igual que yo, este video tan hermoso. Y quiero decirles que estoy aquí en Acapulco. Y les platico un poquito porque a la gente que vive en otros países, a lo mejor han escuchado de este bello puerto. Este bello puerto es muy, muy famoso porque se han grabado películas. Muchas películas. Han venido artistas de todo el mundo a grabar aquí películas. Se han hecho canciones muy, muy bonitas. Ahora sí que festejando este bello paisaje. Espero lo disfruten. Les voy a poner fotitos y les voy a poner algunas escenas de todos los lugares que yo estuve aquí en Acapulco. Y les mando un beso bien, bien grande. Y aparte las quiero invitar, amiguitas, a todas mis amigas de León, Guanajuato. Acuérdense que voy a estar del 20 al 22 de julio. Ya está ya un pasito. De aquí a Acapulco me he hecho un brinquito al León. Voy a estar en León con todos ustedes. Ahí vamos a estar, va a ser la entrada gratuita. Vayan hermosas, va a ser una expo muy, muy bonita. Sí, allá las espero. Y luego vamos a estar en Guadalajara, hermosas. Del 3 al 5 de agosto vamos a estar en Expo Guadalajara. Vayan, no se la pierdan. Ahí vamos a estar con toda la venta de nuestros estambres, de las revistas. Y lo más importante, hermosas, quiero saludarlas. Si ustedes conocen a alguien, querida, ya invítenla. Díganle que vayan. Les voy a llevar una exhibición de prendas como esta y muchas más. Van a ver que la van a disfrutar muchísimo. Les va a encantar. Sí, amiguitas. Pues acuérdense que allá las espero. Y les mando un abrazo y un beso muy, muy fuerte. Desde acá del puerto de Acapulco, en México. Nos vemos en la próxima, amiguitas. No se la pierdan porque les tengo una sorpresa. Les hice una receta porque ahora no les voy a enseñar a tejer. Les voy a enseñar, les voy a hacer una receta de una gelatina muy rica que hice con mi nieto. No se pierdan el siguiente video. Nos vemos, hermosas. Acuérdense, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan. Y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo. Bye. 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 Bye.